Hola que tal cracks de youtube, espero que estén super duper, super bien como de costumbre Ya se las saben como siempre, mi nombre es David Casas Y como ya lo vieron acá arriba en el título del video, hoy nos vamos a aprender la canción Dejar de Amar Una canción bastante depresiva para aprendernos en nuestra periodosa amada chula y hermosa guitarra acústica Y pues antes de comenzar, le quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo al crack Juan Garcés Ya que es uno de los últimos cracks que se unido allá como miembro VIP en despedituguitarrista.com De verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que le están brindando a este proyecto Ya que sin ustedes, esto no sería posible De igual forma si no conocen la canción, por acá arriba les voy a estar dejando el enlace a la canción oficial Para que la vayan a escuchar y vayan a darle mucho amor ya que es una canción bastante buena Entonces ya se las saben, si la quieren aprender, quédense al video Pero antes si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas ya que haciéndolo mapeas bastante Para que yo siga creando este tipo de contenido Y pues también recordándoles que en spirituguitarrista.com podrán encontrar la letra y acordes de esta canción en PDF Para que no tengan de este modo ninguna duda para aprenderse esta rola Y pues ahora sí, ya estamos listos, vamos por la hermosa y vamos a darle Bien pues ya estamos listísimos para comenzar Importante comentar, nuestra guitarra la vamos a afinar normal Mi, la, re, sol, si, mi Es una afinación estándar Vamos a utilizar capotraste en el traste número 4 de nuestra guitarra Ya que esta canción originalmente está tocada en un ukelele Pero bueno, para adaptarla vamos a utilizar el capo en el traste número 4 Y pues bueno, toda la canción solamente va a llevar 3 acordes Es una canción súper, súper sencilla Y pues esta canción solamente tiene una parte Ya que toda la canción se va repitiendo una y otra vez Este, todo el tiempo el mismo círculo con el mismo rasgueo Entonces vamos a checar más o menos como debe de quedar Vamos a ver una mini video demostración Vamos a checarlo y ahorita lo explicamos Se siente una gran inquietud Dices que tengo que sanar Estos son incluso en la multitud Tengo que dejarte de amar Tú sabes que todo es tan bonito Dime que fue lo que hicimos tan mal Como lo checaron, pues solamente son 3 acordes como les había comentado Y solamente vamos a utilizar un acorde de Do Rapidísimo, vamos a repasar las posiciones Para el acorde de Do vamos a utilizar el dedo anular en el traste número 3 de la quinta cuerda Medio en el traste número 2, cuarta cuerda e índice en el traste número 1 de la segunda cuerda Pasamos a un acorde de Mi Para el acorde de Mi, dedo medio y anular en el traste número 2 de la cuarta y quinta cuerda Y dedo índice en el traste número 1 de la tercera cuerda Y para el acorde de La menor que también vamos a utilizar Simplemente así como tenemos la mano en el Mi, vamos a bajar La mano una cuerda Y ya estufitas ¿Vale? Pues bueno, el rasgueo va a ser el rasgueo básico Y si eres el guirre de cabada muy probablemente ya lo conoces Si no, no te preocupes que ahorita lo repasamos también Es súper súper fácil El cual va a ser abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, arriba ¿Vale? Y se va a tocar una vez en cada acorde Excepto en el A menor, ahí se toca dos veces Vamos a tocarlo muy muy lento ya con la progresión Empezamos con el acorde de Do Tocamos lento Mi La menor dos veces Una Dos veces Y se repite una y otra vez Continuamos entonces Vamos a subir la velocidad Vale Y como checaron allá al final Simplemente toqué Un rasgo hacia abajo En cada acorde Que es justamente como lo toca Isaac Ewan En la canción original Justamente donde dice Dejar de amar Justamente toca ello La misma progresión Pero solo Con rasgueos hacia abajo Y pues prácticamente con esto ya tendríamos Todas las partes de la canción Y es una canción súper 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 sencilla Desde luego que espero que les haya gustado Que les haya servido De igual forma si fue así No olviden apoyarme con un poderlísimo like Dejarme allá abajo sus comentarios Y desde luego suscribirse al canal Para que no se pierda ninguno de los videos Que vaya subiendo De igual forma Recordándoles que si les quedó alguna duda En spirituguitarrista.com Podrán encontrar letra y acordes de esta canción Para que no tengan ningún pretexto Para aprenderse esta rola Y pues ahora sí Sin más choro Nos vemos en la próxima Hasta luego